Educación emocional. El objetivo principal de este curso es ayudar a las personas a comprender las emociones desde el descubrimiento adecuado de sí mismos y proporcionarles técnicas que les permitan abordar asertivamente las situaciones estresantes, mejorar las relaciones interpersonales, aumentar la autoestima y el bienestar en general. Actualmente, vivimos en sociedades cada vez más polarizadas, por lo que es indispensable empezar a educar sobre cómo las emociones son motores de acción y parte fundamental en la forma de relacionarnos con otros. En ese sentido, con la educación emocional se busca que las personas logren entender, expresar y regular sus emociones de manera que aborden situaciones complejas con asertividad. Para que el curso tenga un carácter funcional se comparten técnicas que ayudan a los estudiantes a conocerse a sí mismos y autorregularse. ¡Gracias!